Este es un mes muy especial porque es el mes de las infancias. Así es. Y cuando uno va por Costanera, pasando al Verdi, uno puede percibir a la derecha la canchita, donde niños y niñas, adolescentes juegan, de los distintos barrios de la zona. Y vamos a ponernos en contacto con el profe, con Gastón Maximiliano, de la canchita del Club Inter Miami, la Inter Miami, que están organizando el festejo por las infancias. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. Hola, Gastón. Buen día. Hola. Mi nombre es Gastón, soy de la escuelita de fútbol Inter Miami. Los chicos entrenan todos los sábados a las 4 de la tarde, en el previo de la canchita que se llama Los Viltas, que está al frente de la isla de Los Patos. Ahí se entrenan todos los sábados a las 4 de la tarde, se hacen partidos con otras escuelitas de fútbol. Mi escuelita es totalmente gratuita, no se encuentra absolutamente nada. Está abierto para todos los niños, las niñas y los jóvenes que se quieran sumar. Lo importante para mí es que los chicos se vengan a divertir, que puedan estar fuera de las drogas, del alcohol, que no estén en la calle, que no sufran violencia conmigo también. Bueno, Gastón, ¿y cómo quieren festejar el Día de las Infancias? Nosotros estamos buscando ayuda solidaria, con golosinas, leche, con lo que se pueda ayudar. Sobre todo estamos buscando indumentaria que nos puedan dar una mano para el tema de las camisetas, para nuestra escuelita. Sobre todo ahora que está frío, buscamos alguna indumentaria que nos pueda dar una mano con ropa, con la ropa para nuestra escuelita. Bien, Gastón, está el número en pantalla, el número 351-35-17-717, para colaborar, 351-351-17-17. Para colaborar, el número está en pantalla, de todo tipo de ayuda, golosinas, leche, lo que sea, suma. Lo que sea, bueno, para que puedan festejar este día tan especial, el Día de las Infancias. Gastón, muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes por darme la atención. Abrazo grande, abrazo grande. Gracias, abrazo grande. Gran laburo, gran laburo. Sí, claro. Deportivo, social, el deporte como inclusión de los más pibes.